Y nos vamos, nos vamos carnavadeando, zapatearle macizo Andele pues, a zapatearle, ya se ha ido algo señores Y nos vamos, nos vamos, hasta atrás Y 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 nos vamos, Y nos vamos, hasta atrás 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 Y nos vamos, Y nos vamos, hasta atrás 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 Y nos vamos, hasta Y nos vamos, hasta atrás 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 Y nos vamos, hasta atrás